¿Qué pasa con las familias en acción? Nos dio el cambio de operador del Banco Agrario a David Plata, entonces recordarán pues todas las tragedias que pasamos, cambio de operador, pandemia, una cantidad de cosas difíciles pero que ya pues finalmente ya nos habíamos acoplado a ellas y como les parece que nuevamente ahorita en marzo entran a licitación y ya no ganan ni Banco Agrario ni David Vienda que era con los que estábamos enseñados a trabajar sino que ahora gana una nueva entidad bancaria que se llama MOVI que es a través de una aplicación en el celular pero que tiene sus pros y sus contras. Yo responsablemente me estoy atreviendo a hacer con mis usuarios lo siguiente, para este primer pago nosotros en este momento tenemos alrededor de 922 familias activas que son quienes reciben los incentivos y a estas 922 familias más o menos a 680 les llegó por giro en gana, cuando les llega por giro y usted no se bancariza le tienen que seguir mandando por giro, entonces la recomendación que yo le daba a la mayoría de las personas que les llegó por giro es que no se bancaricen por lo que tú decías, tenemos muchas personitas que tienen el tamagush, el teléfono chiquito o unos teléfonos aunque son inteligentes son más obsoletos, más antiguos y no tienen como esa aplicación ni siquiera les sale en el play story y me gozan porque no lo sé decir, entonces desafortunadamente si es un inconveniente para ellos, entonces que hemos estado optando Angie y yo por recomendar no se bancaricen, no descargue la aplicación, si a usted el banco no lo encuentra le tiene que mandar por giro y es la forma más fácil porque obviamente cuando es por giro solamente tienen 20 días para cobrar pero son 20 días donde el flujo va a estar permanente y que va a ser mucho más fácil mientras no tengan pues problema de huellas, eso sí necesitan llevar su cédula original, su dedito no puede faltar por nada, no lo dejen en la casa pues a manera de chiste y pues a la final muy contenta, uno siempre se enoja cuando hay cambios como empleado, como funcionario y como beneficiario a la vez porque los cambios le cambian todo el panorama a las personas pero afortunadamente pues desde la alcaldía siempre nos han solicitado en qué le puedo servir y Angie y yo tratamos ahora que estamos en comunidad con doña Beatriz la equidad de género, tratamos al máximo Joana de atender las personas, de ayudarles, de orientarlas le cuento que hay un inconveniente grandecito es con las personas que no son de Vegachí o con las de Vegachí que no están en el municipio porque cuando la plata llega por giro solo se puede cobrar por giro en el municipio donde tú estás inscrito lo mismo que está pasando pues con el IVA y con el bono solidario, pero hay una situación pues fácil que es donde la gente solicita traslado de giro tenemos uno para el IVA, otro para familias en acción y me imagino que los muchachos del CISBEN manejarán alguno para el bono solidario porque también existe y solicitar el traslado de su giro al municipio donde estén o al banco móvil pues en el que estén ya registrados si les he recomendado mucho a las personas que tenemos en el municipio que son muchas de otros departamentos y otros municipios sobre todo alejados que descarguen la aplicación, cuando tú descargas la aplicación automáticamente en el mismo pago que estamos en este ciclo o en el que se viene las personas van a salir ya con la plata por el móvil es fácil, la gente se preocupa, ay pero que yo donde voy a cobrar, que no tengo tarjeta, que eso como se saca es parecidísimo a la biplata, simplemente que es en el cajero del banco agrario nosotros también los hemos estado asesorando, les explicamos en nuestra página de familias en acción Vegachí subimos un video como descargar la aplicación como ingresar a ella, es complicadito hacerlo pero después de que lo hagas ya está en tu celular y ya no hay ningún inconveniente imagínate que eso nos lo avisaron el 7, 8 y los pagos empezaban el 10 yo no sabía que era móvil, pues yo sí sabía que era móvil porque le ayudo a muchas personitas con su bono solidario aunque no me compete pero yo era y ahora qué y cómo vamos a hacer, no nos hablaban en Medellín nos decían hay que esperar que de Bogotá se pronuncien nos dieron una capacitación el 10 a las 9 de la mañana y ya había gente con plata, ya la gente desesperada, por dónde me va a llegar, qué vamos a hacer o sea ustedes se imaginarán pues la situación pero no, gracias a Dios tenemos menos de 150 personas que faltan por cobrar entonces es, en el banco agrario por tarjetas sin, cómo se llama, billeteras electrónicas transacciones sin tarjeta con respecto pues ya a los que no se bancarizaron, ya saben que sin ganas solamente se pueden los dos ganas principales que son el gana que tenemos acá arriba de la tienda Las Mechas y el que está al frente de la tienda de Doña Maritza esos son los dos ganas autorizados porque en los otros no te resulta y las personas de afuera que les hemos dicho entonces bancarícese y solicite el traslado de su giro ya a Dios gracias hoy, ya varias mamás de otros departamentos me han escrito que sí les está llegando ya la plata entonces sí está siendo un éxito, gracias a Dios ya el pago entonces empezó el 10 y era hasta el 25 de marzo pero a raíz de que todavía nos faltaban tantas personas en todo Colombia por cobrar, por ubicarse y todo esto entonces nos lo ampliaron hasta el 10 de abril entonces las personitas que no han podido salir a cobrar, que no saben, que no se han enterado saben que tienen plazo hasta el 10 pero no lo dejen para el último día traten de venir antes porque yo les verifico si les llegó por giro o les llegó por móvil bueno, los pagos recuerda son 6 pagos en el año, este es el primero del año pero las mamitas saben que los pagos son atrasados en este momento este pago es cumplimiento de los niños de octubre y noviembre tanto en educación como en nutrición ahorita en mayo nos vienen los pagos solo de nutrición o sea que las que tienen los niños estudiando no les llega ya en julio vuelve y llega ya el primer pago del año pero sale siendo el tercero del ciclo porque eso se maneja por ciclos y por periodos entonces ya en julio vuelve a empezar los pagos ya de febrero, marzo por educación y por nutrición y así sucesivamente mientras cumplimos pues el ciclo operativo recuerden, muy importante, siempre hablamos de lo mismo pero a mi me encanta recordarles para que no se me les olvide en agosto vamos a tener la terminación de la segunda fase de inscripciones recuerden que deben tener su puntaje actualizado que el máximo es hasta B4, o sea todo el grupo A y parte del grupo B hasta B4 para las familias que no se inscribieron el año pasado las que se inscribieron el año pasado se me van a quedar tranquilitas no se van a asustar, ay que tengo que volverme a inscribir no, ellas ya saben, pero aquí se los recuerdo para las que de pronto están confundiditas en agosto no se tienen que volver a inscribir ustedes solamente las familias antiguas que no se pudieron inscribir el año pasado y las nuevas a las que les han nacido niños en estos días las que apenas actualizaron su CISBEN los venezolanos que tengan permiso de permanencia podrán acceder al recurso siempre y cuando tengan el permiso y tengan el CISBEN del municipio en cualquier municipio donde estén porque yo sé que este video lo va a ver quizás muchas personas no solo de Vegachí recordarle a nuestros amigos venezolanos que ellos también van a poder acceder mientras tengan el permiso de permanencia del IVA les cuento acabo de recibir un correo donde ya tenemos 1512 beneficiarios de devolución del IVA donde unos son por familias en acción otros son por Colombia Mayor otros nos llegan de las familias vulnerables que no reciben ningún tipo de subsidio ni familias en acción, ni Colombia Mayor, ni bono solidario y por otro lado están llegando otras familias y hay unos que están cambiando de beneficiarios dentro del mismo núcleo familiar hemos hecho novedades por cambios de titular por muerte han fallecido algunas personas entonces otros miembros de la familia han podido acceder al recurso también hacemos cambios de titular por enfermedad personitas que tienen movilidad reducida dificultad para salir de sus casas otro miembro del hogar podrá venir con los documentos obviamente con la autorización de la persona y con las constancias médicas para hacer ese cambio de titular el mes pasado surgió demasiado hasta el 14 de marzo estuvimos haciendo los cambios de los traslados de municipio muchas personas fueron a una papelería donde les ayudaron a actualizar la información con respecto al traslado de los giros de devolución del IVA resulta que esto les aplicó para ese día pero ya deben venir a donde nosotros a la oficina y nosotros les hacemos el traslado como una novedad común y corriente de familias en acción porque no les va a seguir aplicando entonces todas aquellas personas que hicieron traslado de giro de devolución de IVA porque son de otros municipios y viven acá entonces por favor se acercan a la oficina puede ser a partir de la próxima semana para que hagamos ese traslado para que ya cuando en abril llegue el pago si lo vayan a poder cobrar acá las páginas son pues la principal es la alcaldía municipal pero a veces ellos por sus múltiples ocupaciones no nos pueden subir a tiempo entonces nosotros lo hacemos de rapidez por el Facebook Familias en Acción Vegachí el número es 830 56 25 extensión 105 y el celular es 350 458 58 70 ese es de WhatsApp y de llamadas entonces siempre estaremos prestos no se les olvide Familias en Acción es una oficina de puertas abiertas siempre vamos a estar dispuestos a atenderlos en este mes del niño vamos a estar acompañando las salidas que tenga la alcaldía para estar replicando esta información para que las personas no se les olvide que en agosto vamos a tener inscripciones y Gracias por ver el video.